¡Oh! Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando vuelvas a mi alma. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. Quisiera que tú me amas, a ti como en la gloria, cuando pensaremos por favor. 들어 들어 este da雪 este está protegido ¡Date para la silencia! ¡Date para la doctrina! ¿Vale estas spawnando podéis dar oggi?